Vamos con Alex Herrera, el director de uno de los cortos participantes del festival Fantasmagoria El primer corto que se presenta en el primer día Y queremos saber cuál es una descripción súper rápida para que las personas se animen a ver este corto Fantasmagoria es un corto de varias capas Es un corto que yo diría que para meterlo en un género estaría más aproximado como a un horror psicológico Cuenta una historia como digo en diferentes capas Jugamos con temporalidades que son la realidad, los recuerdos, trastocados obviamente por la obsesión del personaje Los sueños, otra realidad que es la imaginación Y hay un último recurso que tiene que ver con un homenaje al cine Que es como la vida que vemos a través de las películas Referencias cinematográficas que usted haya tomado y haya dicho a partir de este material De tal director, de esta película o de un pintor ¿Cuáles fueron para dar vida a Fantasmagoria? Fantasmagoria tuvo un origen bastante largo y muy enriquecedor Pero tratándolo de resumir Hay un director de cine independiente que me gusta mucho Bueno, murió este año casualmente, Kenneth Anger Ya murió como de 90 y pico de años, ya estaba bastante longevo Pero él hizo una serie de cortometrajes en los 60's que se considera como el padre del cine independiente Pero también era un cine que tenía unas temáticas un poco oscuras, espirituales, surrealistas Y tuvo varios cortos por los cuales tuvo renombre Pero hubo un corto que él hizo que se llamaba Rabbit's Moon Que no es que me guste, creo que a él tampoco nunca le gustó mucho Porque lo sacó en dos ocasiones con diferentes montajes Pero lo interesante es la historia Y desde cuando yo vi ese corto sentí, que fue hace muchos años Sentí como que era una historia que me gustaba Pero quería intentar contarla de otra manera Ese fue uno de los puntos de partida Pero en la pintura también hubo un artista Porque bueno, esto es un personaje, la historia de Kenneth Anger es un pierrot Entonces quise buscar como una referente en la pintura para basarme en mi personaje Y vi muchas pero ninguna me gustaba Salvo una de un artista que recomiendo mucho que se llama Ray Donley Es muy desconocido, pero tiene un arte muy de claro oscuro Pero con un estilizado soberbio Y que desarrolló perfectamente ese tipo de personajes A lo cual él denominaba el arte de los bien perdidos Ese fue como parte del punto de partida en cuestión de estética, yo diría Pero la historia, la historia es algo completamente personal Es una exploración propia Obviamente uno tiene muchos referentes De hecho al final del corto hay una claqueta donde se agradecen Donde agradezco digamos a algunos de esos referentes como los que menciono Pero también la soledad que propone Scorsese en Taxi Driver Y ver el mundo onírico Y de los recuerdos también un poco trastocados de David Lynch en Monroe Drive Por mencionar algunos ¿Alguna anécdota divertida, escalofriante o que lo haya marcado en la grabación de este corto? Yo diría que divertidas no Obviamente pasamos bien con el grupo de trabajo cuando se hizo Lo que pasa es que fue un proceso bastante largo Tomó mucho tiempo finalmente en concretarse Tengo muy buenos recuerdos con el trabajo que hizo cada uno de los miembros que aportaron en el equipo Sé que en su momento todos quisimos hacer como lo mejor posible Pero en realidad fue un proceso yo diría que más bien un poco exigente En la parte de postproducción en particular porque lograr la configuración de Fantasmagoria No fue nada sencillo porque desde el momento en que se grabó Al momento que entró a postproducción pasó un buen lapso de tiempo Entonces mi visión había cambiado, mi forma de ver las cosas había cambiado Ya había cosas que no me gustaban como se había propuesto al momento de grabación Entonces darle la vuelta al final de todo eso fue como armar el cubo de Hellraiser Que fue una configuración más bien un poquito tortugosa Pero al final me gustaba mucho el resultado Una banda de metal o una canción de metal que vaya muy bien con el corto O que sea obligatoria para después de ver el corto Mira que hay una cuestión muy curiosa con... Yo no soy músico pero siempre me ha gustado la música Y como te decía ahorita Andrés para la postproducción lograr empezar a coger como el padrón de Te va a esta historia fue un poco difícil y la clave fue la música Porque yo no soy músico pero un día cogí la guitarra y empecé a tararear algo repetitivamente Porque no soy virtuoso ni nada porque soy empírico entonces me gusta mucho la música De hecho que es muy cíclica, muy repetitiva con patrones repetitivos y lo empecé a repetir, 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 repetir Y te lo juro que se me vino una secuencia del corto a la cabeza Y así tal cual la monté y fue como el punto de partida Esa canción es la que suena al comienzo del corto Pues obviamente ya con Quique que es el postproductor de audio que es un gran músico Él cogió esa parte, la pulió, le metió otras cosas y todo eso Y la logró ensamblar ahí y él también desarrolló toda la banda sonora a partir de eso Pero si tuviera que mencionar una banda, de hecho al momento de grabar Fantasmagoria Escuchamos mucho una banda con los actores Que es una banda que personalmente me gusta mucho que se llama Tiamat Son de Suecia, que tiene canciones muy profundas Porque esta es una historia también de amor muy oscuro Entonces iba muy bien con el ambiente de la grabación Recomendaría esa Tiamat Perfecto, ¿en qué consiste la dinámica de La Rata? Yo le comparto La Rata Y ahí a La Rata le va a decir su película favorita de terror Y el placer culposo La película de terror que no se atreve a decirle a nadie que le gusta El placer culposo, a La Rata En otra época no te hablaría porque me causas terror Si hay algo que me causa terror son La Rata Pero bueno, tú estás simpática Mi película favorita, bueno es muy difícil hablar de una película favorita de terror Pero hay una que yo guardo con mucho, mucho, mucho cariño Que es Frankenstein de James Webb La primera primera que se hizo de Frankenstein Antes hubo un intento Pero esa fue la primera que se concretó Y personalmente para mí es amor Amor, o sea esa película Tengo aquí tatuado Frankenstein Y acá también Pues me encanta Es una película que simplemente adoro Y que siento que es insuperable O sea, creo que después de Frankenstein se han hecho muchas versiones Pero ninguna logra superar como la sobremnidad y la poética que tiene esa película Entonces esa, digamos que por mencionar una Y un placer culposo Pues ahorita mencionaba Hellraiser Yo sé que Hellraiser no es el cine como más de estudio, más erudito Pero creo que Hellraiser 1, 2, 3 son películas fantásticas que cumplen lo que prometen Es cine de terror en letras mayúsculas y me encantan Entonces muchísimas gracias Alex Bienvenidos al canal Y pues a todas las personas En donde lo podemos seguir Donde podemos seguir el trabajo Y todo lo que venga Tengo un Instagram que se llama Arroba Artificial Magic Terminado en CK Allí yo comparto pequeñas muestras del trabajo que he venido haciendo durante varios años Porque bueno, yo soy realizador independiente Pero ya llevo bastante tiempo trabajando en televisión también Entonces ahí continuamente subo pedacitos Ahí encuentran el trailer, por ejemplo, bueno, el teaser de Fantasmagoria También encuentran el teaser de Árbol del Estino Que también se presentó aquí en el festival Y ahí siempre estoy compartiendo cosas de trabajo Igualmente para convocatorias de próximos proyectos Y Fantasmagoria También lo vamos a repetir en el Bogotá Horror Fest El 28 de octubre De hoy en 15 días Cae perfecto porque ese cuento tiene una energía muy lunar Se hizo bajo la influencia de la luna Y cae perfecto porque es la noche que llega la luna llena como tal de octubre Entonces no se lo pueden perder allá en la Cinemateca Listo Súper invitados Y muchísimas gracias Alex por venir Muchas gracias por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video